con la loca presenta. Carlos Pera, director de TRC. Carlos, buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes, Joaquín. Así es, antes del corte lo mencionabas, el ranking de la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en el mundo. Con esta declaración del presidente de que México era más seguro que Estados Unidos, nos dimos a la tarea simplemente de buscar la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, tanto en México como en Estados Unidos. Los resultados te los presento. Primero, antes de darte la tasa, te quiero dar la referencia del número de homicidios en México. El año pasado, cerrando cifras, 31 mil homicidios en el 2022, para ser exactos, 30 mil 971. Esta cifra es el tercer peor país en el mundo con homicidios en el 2022. ¿Quién le gana? Brasil tuvo 50 mil homicidios en el 2022, India tuvo 42 mil 600 homicidios en 2022 y México es el tercero de 189 ranqueados o medidos con más homicidios en el 2022, Joaquín. Con esta referencia ya podrás imaginar que la tasa está aproximadamente en México en 28 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo que lo coloca en el quinto país con mayor tasa en el mundo de países de homicidios. Gana Jamaica, que tiene 46 por ciento, Venezuela, Honduras, Sudáfrica y México en el quinto. Estados Unidos, en el ranking solamente de América, estaría ubicado en el lugar 18 de 19 países de América, con una tasa de 6.5. Para ponerlo claro, Joaquín, México tiene una tasa de 28 homicidios por cada 100 mil habitantes y Estados Unidos en 2022 tuvo una tasa de 6.5. Aproximadamente, según cifras oficiales en Estados Unidos, hubo alrededor de 20 mil homicidios en Estados Unidos el año pasado. Comparados con los 30 mil en México, sin considerar el tamaño de la población, que prácticamente en Estados Unidos son 200 millones de habitantes más que en México, bueno, simplemente con la pura cifra estamos hablando de 10 mil homicidios menos. Y un dato más, querido Joaquín, si me lo permites, de las 10 ciudades más inseguras o peligrosas del mundo, México ocupa 9 lugares de esas 10. Colima, en primer lugar, hablando en tasa de homicidios, Zamora, Michoacán, Ciudad Obregón, Zacatecas, Tijuana, Celaya, Uruapan. En octavo lugar aparece Nuevo Orleans, Estados Unidos, y después Ciudad Juárez y Acapulco. De las 10 ciudades más peligrosas en el mundo, México tiene en este momento, por lo menos con las cifras 2022, 9 lugares en este ranking, Joaquín. Es decir, pareciera que según las cifras, o pareciera que el presidente nuevamente tiene otros datos, pero por lo menos las cifras oficiales, México en este momento está muriendo más gente a causa de homicidios que en Estados Unidos. Esta gráfica que estás exhibiendo, que está en Telefórmula, que está en las redes de Grupo Fórmula, es devastadora. ¿Cuáles son las 10 ciudades más peligrosas del mundo? Y hay 9 banderas de México y una de Estados Unidos. ¿Me las quieres repetir, por favor, Carlos? Claro que sí, Joaquín. En primer lugar, con una tasa de casi 182 homicidios por cada 100 mil habitantes, para hacer la referencia correcta de todas las ciudades. Esco Lima. En segundo lugar, Zamora, con casi 178 homicidios por cada 100 mil. Ciudad Obregón, con 138. Zacatecas, que ha crecido mucho en los últimos dos años, tiene una tasa alrededor de 134. Tijuana, 105 homicidios por cada 100 mil. Celaya, en sexto lugar. Uruapan, Michoacán, en séptimo lugar. Nuevo Orleans, en Estados Unidos, con una tasa de, cerrando número 71 homicidios por cada 100 mil habitantes. Es, en principio, la ciudad más peligrosa en materia de homicidios de Estados Unidos, Nuevo Orleans. En noveno lugar, Juárez. Y en décimo lugar, lamentablemente, a Acapulco. Ahora, ¿podemos regresar al país? Me decías, en cuanto a número de muertes, Brasil, primer lugar. La India, segundo lugar. México, tercero. Pero la India tiene mil millones de habitantes. Así es. Esto es solamente por número de homicidios sin considerar población. Brasil también tiene más habitantes que México. Y la India tiene al menos ocho o nueve veces más habitantes que México. Y tuvo, en total, el año pasado, 42 mil 672 homicidios con casi diez veces o al menos nueve veces más habitantes que México. Ahora, vemos la tabla de que es fundamental, ¿sí? La relación de homicidios por cada 100 mil habitantes. Claro que sí, Joaquín. En este caso, el ranking internacional es Jamaica tiene una tasa de cuarenta y seis punto cinco, cuarenta y siete homicidios por cada cien mil. Venezuela, también de cuarenta y seis. Honduras también es un país peligroso en Centroamérica, también está en América, con treinta y ocho. Sudáfrica tiene una tasa de treinta y seis. Y México, con veintiocho homicidios por cada cien mil habitantes, rebasa incluso países como Brasil, Bolivia, Namibia, Colombia, Puerto Rico, que tienen tasas por abajo de veinticinco homicidios. O sea, México, tercer país mundial en cuanto al número de homicidios totales. Y en cuanto al número de homicidios por cada cien mil habitantes, el quinto. Así es, en resumen, así es. Si los vamos a números, independientemente del tamaño de la población, México ocupa el tercer lugar en dos mil veintidós con más homicidios en el mundo, por lo menos en una medición de ciento ochenta y nueve países. Y si nos vamos a tasas de homicidios, ocupa el quinto lugar. Bueno, gracias por decirnos esto en viernes, Carlos, te lo aprecio mucho. Te mando un fuerte abrazo. Yo también, Carlos Pena, director de T-Research. Colaloca presentó